Música Inspectora, le consulto sobre el estado de la educación sexual en los colegios de Pinamar. Educación sexual integral, o sea, lo que es ESI, no es algo puntual que se toque. Es cierto que tenemos a lo mejor la semana de la ESI, donde lo que se hace es una muestra de lo que se estuvo trabajando. La ESI es un tema transversal que atraviesa todas las materias y no es algo puntual que tiene que dar un docente determinado, sino que son todos los docentes, todos los integrantes de los equipos de las escuelas quienes están a cargo de la temática. Esto está dado por el diseño curricular y no es una cuestión que resuelve una institución o que resuelve un área en particular, sino que se trata de un trabajo conjunto que tiene que ver con trabajar la ESI no desde un punto de vista biologicista, sino con un sentido amplio que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, tiene que ver con el reconocer al otro, el reconocer al otro y aceptar al otro. Se trabaja sobre la base de evitar los estereotipos y evitar lo que tiene que ver cualquier situación que importe una discriminación o una diferenciación. Esta ley que es trascendental y que adquiere una importancia especial en un momento de inclusión, ¿ha tenido algunos puntos álgidos o polémicos por criterio de algunos establecimientos educativos? No, nosotros tenemos un distrito donde afortunadamente se trabaja muy bien, todos los docentes son docentes comprometidos y que entienden la importancia de trabajar la ESI, e insisto, la trabajan, se trabaja desde todas las áreas, muchas veces a través de proyectos compartidos entre distintas áreas, muchas veces a partir de proyectos institucionales que tienen que ver con algo más amplio, pero siempre trabajando y sin inconveniente, insisto, en el entendimiento que es una ley y que como ley debemos respetarla, que forma parte del diseño curricular y que es transversal a todas las materias. A través de la aplicación de estos contenidos, ¿se ha podido identificar alguna situación problemática en alguna casa, alguna situación de abuso? Es importante que los chicos sepan, cuando los chicos saben, las situaciones son distintas. Y aparte también tener en cuenta que cada chico, cada chica de nuestras escuelas es también un agente multiplicador y que esto no queda únicamente en algo, en algún trabajito que se hizo, sino que trasciende los límites de la escuela e ingresa a los hogares. Así que sí, es fundamental, porque insisto, los chicos tienen que saber. ¿Alguna familia o algún establecimiento educativo le han manifestado que había un resquemor o alguna negativa de alguna familia? No por parte de los establecimientos educativos. Obviamente puede haber alguna familia que no alcance a entender, pero bueno, es función también de la escuela hablar con las familias, mantener el diálogo y explicar de qué se trata la ESI. No dejarse llevar, así como decimos que tenemos que evitar los estereotipos o evitar los prejuicios, también tenemos que evitar el prejuicio cuando hablamos de ESI. ¿Qué significa ESI? ¿Por qué tenemos que enseñar ESI? ¿Por qué tenemos que trabajar los conceptos fundantes de ESI? Y eso en diálogo con las familias se soluciona tranquilamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!